Cantando con amor, con sentimiento, con pasión Es la nueva princesa del folclor ¡Gloria Sánchez! ¡Gloria Sánchez! ¡Gloria Sánchez! De tu amor ya me olvidé ¿Qué buscas tú? Si para ti nunca estaré ¡Adiós! ¡Adiós! De tu amor ya me olvidé No te atrevas a buscarme Porque de ti ya me olvidé ¿Qué buscas de mí? ¡Vete! Con tu traición mataste nuestro amor Si estás lejos, si estás lejos No regreses nunca más La distancia, la distancia Es lo mejor para mí Pensad en ti Pesadillas del amor Sin tu amor Solterita vivo mejor Pensad en ti Pesadillas del amor Sin tu amor Solterita vivo mejor Dos corazones distintos Nunca se pueden amar Contigo chiquillo malo Contigo chiquillo malo Así me ruegues No volveré Dos corazones distintos Nunca se pueden amar Contigo chiquillo malo Ronga en la vida Regresaré El poder musical De los profesionales del escenario El honor para el maestro Lucio Mendoza Vamos Gloria Vamos Gloria Esa zapateadita Esa zapateadita Como en tu tierra linda Juanugo Con elegancia Con brosa Esa zapateadita Esa zapateadita Esa zapateadita Yasmin Flores Muévete, muévete Movinito, suavecito Algorrito, arajito Como te gusta Suave, suave